Avanzando por el medio, el Reyn. Buen corte de Herrera. Amaga uno, amaga dos. La va a buscar Natividad Martínez, la pone larga, buscando a su compañera. La delante le pegó. De Tijuana fue a ella, su olor sano. Gran pase en profundidad, quedó una contra dos. Salió desesperada Laurel Ivory. Y una definición perfecta de ella, su olor sano. La guatemalteca. Hay gol de Guatemala en Seattle. Vamos a ver, muy buena. La doble pisada, el pase en profundidad totalmente habilitada de la guatemalteca. Y ante la salida desesperada la toca muy bien, llenándose con el empeine del pie derecho. Como dijo su entrenador en la semana, esto a ella le sirve mucho. Va la pelota para Solorzano, está habilitada, va Solorzano. Viene el 2 a 0. ¡Gol! 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 De Tijuana, las perrísimas ponen el 2 a 0. Otra vez, otra vez a ella Solorzano ganando la espalda, yendo hasta el fondo con absoluta calma. Fíjense como la habilita Marroquín. Muy buen pase entre las dos centrales. Espera, espera, espera. No sale. Ivory define muy bien por abajo, junto al pie como mandan los cánones. Para que no tenga tiempo de reacción la arquera de Seattle, está ganando 2 a 0. Tijuana sorprendiendo en Seattle. Y Díaz se apoya con Fernández. Va con Cox. Primera buena. Qué buen pase hacia el fondo. Va para Solorzano. Le va a pegar. Le va a pegar. ¡Gol! ¡Gol! De Tijuana, triplete, se llevó a la pelota a casa. ¡Qué golazo! ¿Qué pase le pusieron al agua a este Malteca? Que otra vez esperó, tomó su tiempo y le pegó de sur de arriba. Por eso queríamos a Marta, por eso queríamos a Cox. Miren la pelota que le pone. ¡Qué golazo! Primer palo arriba de zurda. No vamos a analizar la posición porque recordamos, no tenemos bar. Fue muy fina. ¡Triplete!